Bueno, estamos de regreso, pues que ya otra vez hay intenciones de aumentar el precio del transporte en León por parte de los concesionarios. Rodrigo González, desde hace tiempo ha sido un observador de este fenómeno, antes en otro partido político, en el Frente Amplio Social, ahora desde Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves las cosas, Rodrigo? Hola, Arnoldo, muchas gracias por recibirnos. Es un gusto siempre estar contigo y con tu audiencia. Pues sí, dándole seguimiento al tema del transporte, desde el año 2014, en el aumento que se dio a la tarifa actual, que es a nueve pesos, nosotros nos opusimos desde el Frente Amplio Social. ¿Mandaste a hacer encuestas, tuviste estadísticas? Sí, tenemos estadísticas, estudios, encuestas, tenemos toda la documentación, incluso el estudio técnico que se manda a la comisión mixta, fue muy irregular, muy a lo oscuro, planteamientos muy escuetos, con argumentos que no eran sólidos, nosotros los sostuvimos. Había una cuestión política un poco, se les sacó raja por ambas partes, el municipio sacó este subsidio a los adultos mayores, los transportistas el incremento, como que no se sentaron a analizar cuestiones técnicas. Pero vuelve la burra al trigo, y nuevamente por cuestiones políticas, coincidentemente pasan las elecciones y lo primero que va a pasar es que van a subir el precio del transporte. Nosotros se lo dijimos a la gente en campaña, ya dejando atrás la parte electoral, pero era obvio que había un acuerdo político. Hay que recordar que los concesionarios, y lo voy a decir abiertamente, meten mucho dinero a las campañas políticas. ¿Le ha tocado Movimiento Ciudadano? No, a nosotros no. ¿Lo aceptarían? No, nosotros no lo aceptamos. ¿No te dejaban ni subir a hacer campaña en los campañas? No, no nos dejaban ni entrar a las centrales de transferencia, lamentablemente tienen un esquema que es casi propiedad privada, y de hecho muy lamentable que se dé esta situación. A ver, en primer lugar, el subsidio a adultos mayores está en duda, porque muchos de ellos han visto cómo se les retiran sus tarjetas, ¿no? Sí, el subsidio se va a dar, porque Santillana hizo un acuerdo con Miguel Márquez para bajar el subsidio a nivel estatal, ojo con eso. ¿Tú cómo sabes eso? Bueno, pues es obvio, hay que leer la película completa. A ver, ilústranos un poco. Santillana lo dijo en campaña, que iba a bajar el subsidio estatal, entonces por ahí el PRI con el doctor Córdoba me había dicho que no, que iban a tratar de bajar el subsidio federal por el vínculo del partido. O sea, ¿el Estado le entraría a subsidiar? Yo creo que sí, pero ahí viene la cosa, van a rescatar el tema de los adultos mayores con Santillana, con gobierno del Estado. Leyendo la película, ojalá… No se eche ese costo a cuestas. Te digo, ojalá por el bien de nuestros adultos mayores. Lo hagan. Lo hagan. Lo van a terminar pagando otros. Lo vamos a terminar pagando otros. Aquí la situación es que si metes todo en la misma licuadora, el hecho de lo de los adultos mayores, una promesa que no se pudo sostener, que fue muy desesperado por parte de la administración barbarista, hacerlo sin los cálculos y todavía dándoles el premio del beneficio del aumento del pasaje en un peso a los concesionarios. No solo eso, sino también la explotación de la publicidad en los paraderos. Tenemos la figura muy extraña de que los paraderos fueron construidos por empresas privadas a cambio de que puedan explotar toda la publicidad en las pantallas, en los mupis de los paraderos. Pero reciben subsidio público. Bueno, no construyó el gobierno de Bárbara a un costo altísimo. Así es, se pidieron, ese es el problema, nosotros lo dijimos aquí, aquí en tu programa lo dijimos hace más de un año, el problema es esos 440 millones de pesos de deuda pública que tenemos pagando a los contribuyentes y todos. Y un crédito. Y un crédito, pues, ¿por qué se le beneficia a un empresario privado? Aquí la situación yo creo que es transparentar, estamos haciendo nosotros un llamado al Frente de Transporte Digno en la Ciudad de León, pues con todas las asociaciones, sindicatos, ciudadanos que estén de acuerdo en defender su transporte público. Hay que recordar que es un derecho, no es un negocio. Está concebido como un derecho público. Y nosotros estamos dispuestos a defenderlo, no sólo a que no suba, vamos más allá, no es el hecho de que no nos suban el transporte, sino que eficientarlo, hacerlo integral. Por eso nosotros en campaña teníamos la propuesta de recuperar hasta en un 30% las concesiones. O sea, no van contra los transportistas, el tema sería una corresponsabilidad. Sería una corresponsabilidad, sí, porque parece que la dirección de movilidad es la dirección del concesionario. Así deberían de cambiarle ahora que entre Santillana, porque de plano no es dirección de movilidad, es dirección del concesionario. Vienen las presiones políticas de campaña, meten mucho dinero al PRI y al PAN y es la hora de que tienen que recuperar el costo. Si nosotros seguimos normalizando ese vicio, ese círculo vicioso, nos vamos a atorar y de aquí para los próximos 20, 30 años. Entonces, están pidiendo un aumento del 25%, ojo con eso, y lo hacen en base a un estudio que ya entregan… Mucho mayor que 2014. Es mucho mayor al aumento del año pasado, pero hay que decirlo con todas sus letras, este estudio que entregan a la comisión mixta, pues se tiene que transparentar. Nosotros estamos proponiendo que se haga un plebiscito, un referéndum, que se le pregunte al usuario, a la gente, y si estamos de acuerdo vamos a darle para adelante. No solo se trata de decirnos, se trata de encontrar los comos. A ver, hubo panistas que se manifestaron en contra del incremento. Uno de ellos, Juan Carlos Muñoz, ahora es diputado electo. Esto debería involucrar también a estos personajes. Pero con todo respeto, él y su partido, pues en la administración de Sheffield aumentaron. Entonces, ¿con qué cara vienen a decir que, como era Bárbara, como era el PRI… Muñoz dice, yo soy transportista, yo sé de esto, y sí veo que no está bien manejado. Eso dijo la vez, pues sabe, cuando no lo dejaron poner publicidad. Sería muy honesto de su parte que se opusiera en estos momentos. O sea, hay un emplazamiento ahí, habría que ver, le vamos a preguntar. Esas palabras se van a quedar en el aire de mí, te acuerdas, porque hay intereses, hay que recordarlo del terreno con el concesionario de Francisco Villa, que el candidato electo Santillana le costó hacer una llamada de dos minutos para que le liberaran el pago, ¿no? Al día siguiente tenía el cheque… Del distribuidor vial Benito Juárez. Pues fue una presión, a cambio de no dar a conocer algunos negocios que tenían con la alcaldesa, etc. Bueno, nos enredaron en una novela que solo ellos se creen. Aquí estamos viendo el resultado final, que van a subir el precio del pasaje. Octavio Villazana dice que no será este año, que hay un acuerdo firmado hasta diciembre, a él le toca hasta octubre, después le toca… Se supone que en enero está firmado el acuerdo, pero yo no le creo. ¿Nos van a madrugar? Creo que hay un acuerdo para endilgarle, cargarle el costo político a esta administración, para que ya no sea una carga política para Héctor Santillana. Esa es la lectura que yo les doy. A cambio de algo, no se da gratuito. Lo van a hacer fast track o lo que ya se dio. Mucho ojo, porque en el proceso electoral pasaron cosas muy extrañas, muy raras, y que hay que decirlo, pues, hubo mucha compra de votos, mucho jaloneo con los operadores, hubo acuerdos entre el barbarismo y el panismo. El subsidio a los adultos mayores se cae justamente cuando queda José Ángel Córdoba como candidato, que no era el candidato de Bárbara, como ya es evidente. Curiosamente, entre otras cosas, ¿no? Estuvo mal diseñado, aparte. Los concesionarios ya lo agarraron de pretexto por decir que un número, determinadas tarjetas se usaron de manera incorrecta, y solo a 300 usuarios aproximadamente se les han regresado. Yo creo que es una injusticia. Tú cuando das un subsidio se le da de manera abierta, y bueno, pues, ¿qué culpa tienen pagar justos por pecadores? ¿Qué va a hacer en este caso Movimiento Ciudadano? ¿Vas a convocar a una cuestión más amplia? Sí, estamos llamando a una cuestión mucho más amplia. Estamos haciendo llamados a crear este gran colectivo Frente Transporte Digno para sobrevases sólidas. ¿Y el hecho de que tú vengas de un partido político, cómo debe ser interpretado por la gente? ¿O ahí vas a desligarte un poco del partido? Sí, no, yo hay que recordar, yo soy activista antes que cualquier otra cosa. Lo de la campaña ya pasó, con mucho gusto estamos en Movimiento Ciudadano, pero hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? Desde que estaba en el PRD o en el Frente Amplio Social, hemos estado en la lucha del transporte público, ha sido una de nuestras banderas, porque pensamos que es un negocio muy incorrecto en la ciudad. Puede funcionar de manera eficiente, económico, y no con tanto tiempo entre espera de las transferencias. Además, poca reinversión, hay que esperar a que invierte el Estado para que mejore. Y les voy a dar una primicia, está la intención de cobrar los transbordos. Entonces, no solo es subir el precio del pasaje, mucho ojo a la gente, sino que también quieren cobrar los transbordos, también elevar los costos. ¿Puedes pagar un solo boleto por un viaje donde es un transbordo, te cobrarían dos boletos? Es un porcentaje. No necesariamente otro boleto, puedes pagar a lo mejor otro peso por cada transbordo que hagas, o 50 centavos. ¿Está en crisis económica el transporte como para buscar estos ingresos? Yo creo que no. ¿O quieren aumentar el margen de utilidad? Yo creo que es muy buen negocio. Quieren aumentar el margen de utilidad. En el último estudio ponen de pretexto el comparativo del 2010 al 2015 del aumento del dólar. Hace cinco años estaba aproximadamente en 12.50, 12.60 el dólar. Ahora estamos hablando de 15 pesos con 60 centavos, un promedio de 3 dólares la diferencia. Entonces, el costo de las refacciones y del diésel obviamente va aumentando. Pero a ver, son cerca de 850 mil viajes diarios en las centrales de transferencia. Es un mundo de dinero. Si tú cobras un peso, son casi un millón de pesos diarios. Yo creo que es muy injusto que se cobre así. Hay ciudades, lo hemos hecho el comparativo, Guadalajara, Puebla, Monterrey. Monterrey está un poco más caro. Ciudad de México, donde es más económico y más eficiente el transporte. ¿Hay subsidio en la Ciudad de México? Sí, hay subsidio también en la Ciudad de Guadalajara. Tenemos los BRTs, este tipo de transporte rápido. Pero creo que las distancias son mayores y más eficientes en muchos aspectos. ¿Primeras acciones? Llamado al Frente de Transporte Digno. La gente que se entera en Facebook, búsquenos. Estamos como Frente de Transporte Digno. Primer trabajo, redes sociales. Es redes sociales. Vamos a tener algunas reuniones toda esta semana con colectivos, con asociaciones. Para ir soltando la información, tenemos estudios, tenemos secuestros. ¿Ya hay una organización de personas de la tercera edad? Hay una organización, también estamos acercándonos a ellos. Ahí están haciendo un trabajo muy loable nuestros compañeros telefonistas al asesorarlos. Y pues juntarnos, porque si nos desorganizamos nos va a volver a pasar lo que en el 2014. Vamos a quedarnos viendo la película desde afuera y no nos va a gustar. Si nos organizamos y aprendimos la lección, sabemos cuál es nuestro punto flaco, que es la desunión, la desorganización. La falta de voz, de espacios. La falta de voz, de espacios es tener la información correcta en el momento preciso. Y bueno, aquí vale todo. No solo que le entre Movimiento Ciudadano, estamos haciéndole un llamado a Morena a que también le entre con nosotros a la lucha contra el transporte. Esto va más allá de cuestiones electorales. Muy bien, Rodrigo. Y yo te digo, pues si Juan Carlos Muñoz se pronunció una vez, habría que ver si lo sigue haciendo. Sí, sería histórico y mi respeto si lo hace. Muy bien. Seguimos atentos. Nos vamos a ver con este tema yo creo que próximamente. ¿Cómo no? Estamos a la hora. Rodrigo González, Movimiento Ciudadano en León, pero ahora en este nuevo movimiento frente al transporte digno. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Voy a una pausa.